hola amigos agricultores de colombia y el mundo estamos hoy en un cultivo de la aplicación para nutrir y estimular las plantas cuéntanos cuál va a ser el propósito y de esta aplicación que decimos la preparación el propósito de esta aplicación va a ser mejorar nuestro sistema productivo si empezando desde la parte de abajo lo más importante que es la raíz de nuestras plantas vamos a empezar a proteger raíces y a nutrirlas para que haya un balance en todo el cultivo y así poder tener mejores productividades y también tener el tema de sanidad de nuestros de nuestras plantas ahora vamos a compartir con ustedes qué aplicación hicimos acá entonces agregamos 5 litros de humus altamente eso lo pueden conseguir en passion fruit ese humus viene por 5 litros de van y peren inicio si alto en fósforo 32 de fósforo con tecnología ip que hace que nuestro fósforo sea potencializado y tenga una más ligera asimilación y liberación del que tenemos digamos en proporción de 5 kilos por hectárea también tenemos este producto que es el más boro sí que tiene un aporte de magnesio más boro único en el mercado muy eficiente y vienen ojuelas y alta solubilidad más boro aplicamos 2 kilos por hectárea también tenemos un aporte de lo que es tecnología también holandesa si nuestra producción alto en lo que es en el potasio y hacer un aporte considerable de que todos los productos de van y peren tienen en su tabla también elementos menores todos los productos agregamos 4 kilos por hectárea para el tema de producción esta es una tecnología estamos haciendo primera aplicación en el cultivo de cacao de ip líquido como les decía anteriormente es un liberador de fósforo un utilizador que hace que el fósforo que tenemos fijado en el suelo por temas de acidez sea liberado al igual a que el que hemos hecho aportes en fertilizaciones anteriores también hace que sea asimilado por la planta y estamos usando una proporción de 2.5 litros por hectárea tenemos aquí un balance de menores los menores son importantes en el tema de floración de nuestro cultivo si estamos manejando los de cenagros en proporción de 2 kilos por hectárea a su vez también tenemos lo que es un que el agro en vez de un sulfato de zinc si los que datos son fuentes más asimilables por nuestra planta dejamos un kilo por hectárea a su vez en el aporte como nosotros manejamos también la parte lo que es orgánica siguiendo tenemos un aporte de lo que es de silicio que el silicio nos va a ayudar a que las plantas mejoren sus sistemas inmune al igual que nuestra mezcla sea más eficiente a la hora de tomarla la planta 4 kilos por hectárea y finalmente se aplicó una paca por 5 kilogramos de bio orgánica acá dentro de la paca pues está la evidencia de los empaques que ya se incorporaron al tambor entonces cuál es el propósito hacer una nutrición orgánico mineral balanceada para que las plantas en el transcurso de dos semanas vamos a volver a evaluar y que el agricultor vea la diferencia de ese pequeño brote en frutos ese pequeño brote en las hojas y pues el porte de la planta también hicimos una aplicación en prevención de nemo crop que fueron 500 gramos por hectárea de nemo crop amigos agricultores entonces vamos a continuar mostrando para ustedes el estado de cultivo el desarrollo de las plantas y cómo va a acontecer este cultivo después de 15 días de aplicación vamos a ver